... Considerado uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX, un día como hoy, pero de 1920, murió en Madrid el escritor español Benito Pérez Galdós. Nació en el seno de una familia de la clase media. Recibió una educación rígida y religiosa que no le impidió entrar en contacto, desde muy joven, con el liberalismo. Novelista, dramaturgo y articulista, Pérez Galdós intentó descubrir la burguesía española de su época mediante el uso de la novela histórica, que plasmó en episodios nacionales, que estuvieron inspirados en los relatos de guerra de su padre. Pérez Galdós transformó el panorama novelesco español, apartándose de la corriente romancista en pro del realismo y aportando a la narrativa una gran expresividad. Su estilo se basó en la naturalidad, con el fin de ofrecer una visión directa de lo que pretendía expresar, hasta el punto de ser reconocido por muchos como el mayor novelista español después de Cervantes. Pérez Galdós fue académico de la Real Academia Española y llegó a estar nominado al Premio Nobel en 1912. Su gusto por la política lo llevó a aceptar su designación como diputado en varias ocasiones. Sus últimos años de vida estuvieron marcados por la pérdida de la visión. En sus funerales, miles de personas acompañaron su ataúd hasta el cementerio de la Almudena para dar el último adiós al también llamado cronista de España.